En los últimos días, Wall Street ha sido escenario de un fenómeno sorprendente. En unas pocas sesiones, la acción de los comercios de videojuegos GameStop ha subido a un ritmo desconcertante, una alza impulsada por un grupo de operadores en cruzada contra el establishment. Esta cadena de tiendas está lejos de ofrecer un modelo radiante de crecimiento en una era en que las compras en línea, las descargas o los juegos remotos han superado las ventas físicas. Por sus dificultades financieras, las acciones del grupo están entre las más atacadas en Wall Street debido a las ventas en corto, una modalidad que consiste en vender anticipadamente acciones apostando a una caída en sus precios con el fin de recomprarlas más barato en una fecha posterior y obtener así una ganancia sustancial. Pero un grupo de personas que operan en bolsa, ansiosos por las apuestas financieras arriesgadas, se propuso oponerse a grandes fondos de inversión que realizan esta práctica y comenzaron a comprar masivamente acciones de GameStop para inflar su precio. Con unos 3 millones de suscriptores, el foro Wall Street Bets del sitio Reddit ha sido la herramienta principal para este movimiento sin precedentes. Como resultado, el viernes pasado la acción de GameStop ganó más de un 50%. Ante esta repentina alza, los fondos que habían apostado al declive de la empresa se vieron obligados a recomprar las acciones para limitar sus pérdidas, provocando una liquidación forzosa que incrementó aún más el precio de la acción. GameStop subió un 18% el lunes, luego un 93% el martes y nada menos que un 135% el miércoles, provocando euforia entre los miembros del foro ante lo que algunos medios estadounidenses califican como una rebelión contra el sistema. La extrema volatilidad del título hizo que su cotización fuera suspendida en múltiples ocasiones en los últimos días. El gendarme de la Bolsa de Valores de Estados Unidos indicó la tarde del miércoles que tomó nota de lo sucedido y señaló que estaba evaluando la situación. Lo único seguro es que la historia de GameStop está lejos de haber terminado.